Solo una sola Las cosas se llevaría, unos tenis, jeans y una foto mía que atrás decía Nunca te voy a olvidar Se marchó muy lejos y sus padres pensaron que ya pronto, pronto regresaría Más sin embargo nunca imaginaron que moriría Solo una nota les dejaría, una nota triste que les decía Madre por favor no llores, padre perdóname La encontraron tarde con mi foto en su mano La sonrisa triste y la ilusión a su lado Por una mentira de su padre al cielo subió Vuela alto amor Vuela alto amor Su padre le dijo que yo no valía Que nuestro amor no lo aceptaría Y por eso ella decidió partir Ella pensó que al irse de aquí Nuestro amor podría sobrevivir Pero un accidente acabó con esa ilusión Vuela alto amor Vuela alto amor No, 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 no No te puedo olvidar Siempre te amaré No te puedo olvidar Siempre te amaré